El programa de Derecho de la Universidad Libre del Socorro tiene abiertas las inscripciones para las personas interesadas en estudiar el posgrado y las maestrías. Nosotros tenemos seis especializaciones, tenemos especializaciones en Derecho Administrativo, en Derecho de Familia, Derecho Constitucional, Derecho Laboral y Seguridad Social, Derecho Penal y Derecho Procesal. Solamente la Derecho Procesal se entiende semestralizada, las demás especializaciones son anualizadas, es decir, los pagos se hacen para todo el año. También tenemos la maestría en Derecho Administrativo, de la maestría en Derecho Administrativo tenemos la que ofertamos en cuatro semestres y actualmente tenemos la maestría por convalidación de la especialización en Derecho Administrativo. Esto es un gran aporte para nuestros abogados, los estudiantes, los especialistas en Derecho Administrativo porque ellos en un año obtienen su título de magíster, o sea que hacen un año más y ya con eso han culminado su maestría, obtienen su título de especialista, su título de maestría en dos años. La Unilibre ofrece algunos beneficios para los estudiantes de posgrado, uno de esos es el hospedaje para las personas que vienen de otras regiones del país, al igual convenios con entidades financieras quienes brindan créditos y descuentos en el costo de las matrículas. Nuestros estudios son presenciales obviamente, pero eso no quiere decir o no significa que nosotros ya no estemos trabajando en los estudios posgraduales mediados por las TICs, esperamos muy pronto también nosotros contar con ese modalidad de estudio que beneficia grandemente a las personas sobre todo de otra región. Nosotros aquí en la sección al socorro, como le decía, 30 años en la Facultad de Derecho, hemos tenido la oportunidad de brindarles ese servicio educativo de alta calidad, no solamente a los jueces, a los magistrados, sino a todos los abogados, a todos los graduados nuestros, a quienes están cursando en este momento su último año de Derecho porque pueden hacer las coterminales, sino también a los abogados en general de todo el país y de toda la región. Las clases en posgrados iniciarán en el mes de agosto. Los interesados en saber más sobre las inscripciones o los programas pueden comunicarse al número de celular 310-270-4159.